Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video de Minecraft Hoy con Tirenka en la Snapshot 18W15A, perdón Tira que te he parado ahí Mientras estabas tú hablando Hola y guapas y guapas Bueno gente, antes de empezar chicos Me he venido a otro mapa diferente Del que utilizo para hacer la review Porque tenemos un nuevo bioma marino Que es el bioma de los icebergs Mirad que cosa más guapi A partir de ahora lo vamos a ver así Igual me gustaría que hubiera un poco más de hielo Del hielo normal Por aquí por esta parte para poder andar Entre icebergs y otro Pero bueno, son icebergs, es normal Debe haber agua entre ellos Pero bueno, también chicos Hay un nuevo bloque Lo veremos cuando nos metamos en las profundidades O no tan profundo Aunque, mira, aquí lo tenemos por ejemplo, vale Es el hielo azul Ahora hablaré un poco más de él O no hablaré mucho más Pues tampoco hay mucho que decir sobre este Está el titanic aquí, Manu ¿Cómo? El titanic no está aquí Sí, habrá algún barco hundido también Como siempre ya sabéis Que desde hace unas cuantas de Nacho Terribar conjuntos en Minecraft Así que ahora más que nunca Pues podemos encontrar a Titanic En el video de los icebergs Y ahora hacemos un cortocito Y seguimos con la review Y continuamos con la review chicos Que trae un montón de cosas Entre ellas Y como cosa más importante creo yo Son los delfines Que los iré al final Porque he hecho ya todo esto Y lo vamos a hacer en orden ¿Vale? En fin, Tira Vamos a enseñar todas las cositas nuevas Que son un montón Entre ellas El hielo azul que habéis visto antes ¿Qué decías, Tira? ¿Qué te corta otra vez? Sí, bien No, no, no Estoy bien Tenemos por aquí Con el objeto en la mano Si queremos que lo suelte Pues ya veréis Que ya lo tiene en la mano Y no tenemos que probar a matar A ver si lo conseguimos Y aparte también se dropean Al pescarlo ¿Vale? Otro objeto nuevo Que estos dos juntos Pues dan lugar a este tercero ¿No? Vemos Este objeto es el corazón del mar Me recuerda un montón Al corazón de David Jones Aunque no sé por qué Parece una pelota azul De playa Pero el corazón del mar ¿Vale? Vamos con eso El corazón del mar Es otro ítem Que ahora mismo En la versión de Java Solamente se consigue En creativo Puede ser que Algún futuro mob Se le hacía que lo suelte En algún momento Pero por ahora En la versión de Bedrock Sí que aparecen En los tesoros enterrados ¿Vale? O sea que básicamente Es el corazón de David Jones Dina está en un cofre enterrado Es igual que en Piratas de Caribe ¡Madre mía! Bueno a ver chicos Estas dos cosas Forman este objeto ¿Cómo? Pues con este crafteo Que tengo por aquí Voy a pillar esto por acá Y como veis Ocho conchas Por aquí Y un corazón Del mar Y pues sueltan El conduit ¿Vale? Y el conduit Aparte de ser Este objeto Que cuando lo ponemos Pues tiene como que ya agua ¿Vale? Cuando lo colocamos Que por cierto Un momentito Pues cuando lo rompemos Pero eso puede atravesar ¡UAL! Cuando lo rompemos Ya suelta agua Sí, sí Porque claro El conduit No está hecho Para ponerlo en la tierra Está hecho para ponerlo Bajo el mar ¿Vale? Te explico por qué Tina Porque esto Da lugar a un efecto Que es este Que tengo yo Aquí ahora mismo ¿Vale? Es el efecto De conduit power Y este efecto Va a hacer dos cosas Por un lado Va a hacer Espérate que voy a pillarme Por aquí La primarina Que ya vamos A enseñar Como se consigue ¿Vale? Una de las cosas Que hace chicos Es darnos respiración acuática Obviamente Estando en su rival Y por otro lado También Veremos el fondo Mucho mejor Porque es como Como un casco ¿No? No, no, no Es como Tiene el efecto Que veíamos antes El agua Pues más clarita Ahora se ve mucho más oscura Obviamente ¿Vale? Ahora lo veréis por qué Pero bueno ¿Cómo conseguimos este efecto? Mientras que se va yendo Que ahora el agua Pues como veis Se ve bastante más oscura Pues Vamos a colocarlo De la siguiente manera ¿Vale? Lo primero Es poner el conduit Por aquí por ejemplo Y ve Da luz ¿Vale? Esto da luz Es lo primero que tenemos que saber Pero aparte de dar luz También hace otro efecto diferente Voy a colocarlo por aquí Para que lo veamos ¿Vale? Esto lo voy Uy madre mía Que se ponga nada así De forma rara Vale Voy a poner uno Aquí en medio ¿Vale? Espérate Este de aquí abajo Lo rompo Tenemos este por aquí ¿Vale Tira? Si lo veo Pues voy a poner Prismarina alrededor De esta manera Esta Prismarina Va a dotar Mira las partículas Que empiezan a salir De la Prismarina Y que van al conduit Poco a poco Cuando tenemos más Obviamente Van a salir más partículas Que van a ir hacia ella Y vamos a hacer aquí Una especie De ritual Para Mirad, mirad, mirad Mirad como van saliendo Las partículas Se van metiendo en el conduit ¿Vale? Voy haciendo unas pocas más A ver Voy a poner un poco más Por aquí Un poco más Y ahora Vamos a hacer Los últimos cuatro Uno Dos Tres Y cuando ponga este Guadala, guadala Pero Ahora, ahora, ahora Que ya que me iba a llegar De mentiroso Vale, se abre Como veis chicos Y esto empieza a funcionar Dándonos el efecto Continuamente Mientras estemos cerca Lo cual va a hacer Que veamos Mucho mejor Bajo el mar Y además también Vamos a tener Respiración acuática Si yo me pongo aquí En game mode Survival Pues como veréis Me ahogo Mucho más lentamente Porque tenemos Esta cosa cerca Mientras que tengamos El efecto No tenemos que tener Mucho peligro Porque no nos vamos a ahogar ¿Has visto que guapi tira? Pero si me alejo un poco Si te alejas Y el efecto se va Pues ya la verás Nosotros no venimos por aquí Bueno Por cierto Todo esto es luz O sea Mete un montón Ilumina Toda esta parte Bueno en fin Vamos a alejarnos un poco Vamos a alejarnos un poco Para que se vaya el efecto De momento todavía Sigue dándonoslo Vamos a ver Hasta cuanto Dios Dios Pero es que Me alumbra poco esto Hasta aquí todavía Madre mía No, no Esto no lo alumbra tira Sino que esto Lo estamos viendo Vale A esta distancia ya no Vale Ya no nos afecta En cuanto esto Si nos vaya Vamos a empezar a ahogarnos Obviamente Ya me si Dios Si que se nota Si que se nota Uuu ¿Veis? Ahora se va todo esto Empezamos a ahogarnos Pero está muy Muy guay Cuando volvemos otra vez cerca Volvemos otra vez A dejarnos de ahogarnos ¿A que está guapísimo? Está guapísimo Pero si estamos aquí Es como si fuésemos la sirenita Podemos nadar Exacto Problema Si quitamos esto Si quitamos esto Un momentito Me voy a poner aquí En creativo de nuevo Eeeh Vale Tengo que volver a hacerlo por aquí Vamos a ver Lo ponemos en creativo Y si quitamos esto Como veis El conduit Vuelve otra vez A dejar De estar activo ¿Vale? Necesitamos Que haya una cantidad X Y creo que en una formación X también ¿Vale? Porque si lo pongo aquí Veis que no está funcionando Si lo pongo aquí debajo Quizás funcione Aquí debajo sí que funciona Y también tengo claro Que si lo ponemos debajo También funciona ¿Vale? Si pones aquí De esta manera También está funcionando Así que bueno Nosotros hacemos así Como mola Y ya nosotros Y ya nosotros Nos la apañamos Para que esto funcione ¿Vale? Haciendo la estructura De la manera Que nosotros queramos A ver Si esto lo pongo aquí Ahí está Espérate ¿Por qué? Lo pones aquí No a los lados No, no, no Tío No, no Espérate Espérate Voy a poner por aquí Porque ahora parece ser que Ah, vale Así Ahora también Así también Bueno, en fin Como veis La estructura puede cambiar Podemos hacerla de diferentes maneras Pero tenemos que tener Eso sí Primarina Y un conduit Para que esto funcione Ok Vámonos de aquí Que ya hemos perdido Hace tiempo enseñándolo Bueno, habéis visto Que básicamente Es un nuevo Una nueva forma De conseguir poderes Extra Aparte de la que ya nos daba El bico Que es el nuevo bico marino Yo lo llamaría así Eh, eh, eh Eh, eh Eh, tira Esto es de la semana pasada Ya, ya lo sé Bueno, en fin Chicos Continuamos Aparte Os habréis dado cuenta De que el agua ha cambiado ¿No? El agua ahora se ve como En Minecraft En Pedro Que es como más 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 clarita Más Una cosa muy rara ¿No? Este, este color de agua Por cierto No es tan claro Es que no me mola demasiado Este color de agua Me molaba más El otro que tenía, eh Pero Es oscurito Pero no tan No sé Es raro Exacto Pero no es el único cambio A lo mejor al principio Como a mí Nos gusta el cambio Pero cuando hagamos así Mirad como Va cambiando la cosa Porque Ahora Según el bioma marino Se va a ver el agua De un color O de otro Mirad que guay Esto sí que mola Bueno, como veis Este es el bioma De marino cálido Bioma marino normal Y bioma De pantano Mirad como se ve El agua Justamente por aquí En fin Oh, como mola Este es uno de los cambios Pero también tenemos Una nueva opción Que lo enseñaré más adelante Pero lo enseño ahora Porque ya que estamos aquí No tengo que después volver ¿Vale? Venimos a opciones Opciones gráficas Y aquí debajo Tenemos Biome blend ¿Qué es esto? Lo vamos a poner en apagado Para que lo veáis ¿Habéis visto cómo se ve El cambio entre los biomas? Es una porquería ¿Verdad? Esto es porque nosotros Lo hemos elegido He puesto el biome blend En uno Por lo tanto se ve Exactamente ¿Dónde? Sí, se ve el corte Donde cambia Cada uno de los biomas Sin embargo Si queremos tenerlo Más bonito Pues simplemente Tenemos que irnos por aquí Y cambiarlo Si lo ponemos por ejemplo En tres Ya veis que se difumina Un poquito Pero si lo vamos aumentando Pues vais a ver Como esto pues va Difuminándose cada vez más Hasta que Pues lo pongamos Como nosotros Queremos ¿Vale? Es a nuestro gusto Lo ponemos en quince Y como veis Se ve de esta manera Esta sería Una de las nuevas opciones Aparte De otra que tenemos Por aquí Que es para ajustar La resolución Y los FPS Eh Del Minecraft ¿Vale? Que de esta manera Por ejemplo Para los youtubers Podemos ponerlo A la resolución Que queramos Para que se vea Como queremos Y ya ¿Vale? Eh Ok Le damos ok Aquí Le damos a kill Nos ponemos nuestro nombre Y respawneamos Y vamos a ver Otro bioma diferente ¿Vale? Uy Está petando un poco Ahora aquí al cargar De acuerdo No tengáis en cuenta Esto había un snapshot Todavía Estos errores Estos Eh Frame rate De carga Pues Se irán reduciendo Supongo Y bueno Pues Si vamos por aquí Chicos Segundo Ejemplo De bioma Aquí tenemos El bioma De corales Entonces mirad Mirad como se ve Todo esto Aquí se ve un poco El cambio ¿Vale? Con el bioma normal Donde aquí tenemos El agua un poco más fría Pero bueno Mirad que bonito Mirad que precioso Se ve todo esto Se ve súper clarita Y se ve todos los corales Está súper chuli ¿Eh? Qué guapo A mí me ha gustado muchísimo El tema este De cambiar los colores De los biomas Que por cierto Creo que ya estaba Desde hace también Unas cuantas semanas En Minecraft Bedrock O lo pusieron ayer No estoy seguro En fin Y aquí tenemos Un tercer ejemplo Ah no Este no funciona Oh no Pues ya no lo enseño Ya no lo enseño Era un clickbait ¿Sabes? En fin Ah bueno Una de las cosas Que tenía que decir Del hielo azul ¿Vale? No se derrite Aquí ¿What? He estado haciendo pruebas ¿Vale? Puesto antorza y tal Para ver si se derretía Pero no se derrite Así que pues no ¿Vale? Ok Vamos ahora A algunos cambios Menores Ya sabéis que todavía Quedan los delfines Pero bueno Cambios menores La visión nocturna Ya no funciona bajo el agua Hay menos oscuridad Bajo el agua Esto lo enseño De la siguiente manera F3 Aquí tenéis Donde pone ¿Vale? X, Z, Block, Chunk, Facing, Biome y Light ¿Vale? Veis que tenemos 15 ¿Vale? En el agua Ahora tal como se genera Cuando vamos bajando Vamos reduciendo De uno en uno El nivel de luz O sea que cuanto más Bajemos Obviamente Menos luz va a haber Y más mobs Agresivos Como por ejemplo El zombie ahogado Pueden aparecer Sin embargo En el antiguo Y espero que aquí todavía No se haya actualizado No es aquí Es en este otro lado Aquí está ¿Vale? Si no se ha actualizado Veréis Que antes Cuando bajábamos Teníamos aquí directamente Oh no Si que se ha actualizado Oh no Vale Vale Bueno da igual Vale Da igual Yo simplemente os digo Que por cada bloque Antes bajaban Tres de oscuridad Y ahora solamente Baja uno De manera que El mar será En bajas profundidades Pues un poquito más claro Que antes Y ya Y bueno A ver Aparte de esto Tenemos la nueva opción De este Ya lo he enseñado Y el agua Ahora atraviesa algunos Bloques Ah esto si que quería enseñarlo Amigos Vale Pidamos por aquí Por ejemplo Una valla Vale Tenemos una valla Por aquí No sé si con esto Funcionará Pero lo probaremos Y con esto también Lo vamos a probar Vale Y vamos a probar Con el agua Vamos a experimentar Vale Ok Comprobaciones Aquí Vamos a experimentar Con el agua Tina Ok Ponemos esto por aquí Vamos a llenarlo Todo de agua Vale Y aunque estas vallas No las está atravesando Cuando ponemos vallas Ya directamente En el agua Como veis Ahora si que Atraviesa Vale Como estáis viendo Podemos poner Valla bajo el agua Esta no sé Ah pues si Esta que si que se puede Oh si que se puede Ok Los barrotes También Como mola A ver Espérate Los cristales Estaban bien Porque Hombre Si ya se pueden Los barrotes Yo digo que los cristales También Y las telarañas Y las escaleras Tengo que probar Varias cosas Porque ahora Ahora es el momento De experimentar Con flores Yo sé que no Porque el agua rompe O igual La voy a poner De todas formas Vale Y los raíles Los raíles no Y con esto también A ver Alfombra No No Si ponemos una flor No No Un cristal Si Un cristal si que vale Con una escalera Si Si que vale Y con la telaraña No Con la telaraña no Bueno como veis Hay cosas con las que si Cosas con las que no Con los raíles Habías dicho que no Tina No Con los raíles no Voy a probar A ver Naza No No vale Naza Vale Pues Pues como veis Chicos Esta es La nueva física Del agua Las puertas Ah si con esta puerta Si claro Y con las puertas Normales Yo creo que también Seguro Si ponemos puertas Normalitas Por esta Por aquí También Ah no Estas no 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 Las normales No deja Pues eso parece Que no Al menos Esa puerta No Voy a mirar con la puerta Normal 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 No Tampoco Ah no Me he emocionado Bueno No pasa nada Ya habéis visto No pues vamos ahora A los delfines Que ya que estabais esperándolo Y algunos incluso Se habrá saltado el vídeo Hasta llegar hasta aquí Así que vamos Espérate Voy a soltar esto por acá Esto por acá Que no quiero tener basura Al inventario Vale Chicos El delfín No mob Como veis Tenemos el huevo de spawneo Puedo poner varios por aquí Vale Para que veáis lo que hace Porque son la caña Vale Como veis Saltan de un lado a otro En el agua Saltan también Me va a morir Eh Si Normalmente se mueren Y además son caníbales Déjalo 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 Porque quiero Quiero que se vea que pasa Cuando un delfín se suicida Vale En fin Como veis chicos Aquí los delfines Saltan obstáculos Además cuando no están en el agua Van al agua Vale Si yo pongo aquí un delfín Y el agua está cerca Pues como veréis Si el delfín No es muy tonto Pues ir al agua Entonces si nosotros Estamos en survival Nadando por ahí Nos mata No quiere ir al agua No quiere ir al agua Ah este si Este si Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Ya no pasa nada Es la naturaleza A ver Ah bueno Te decía de por aquí ¿No? Si Vale Problema de aquí ¿Vale? Cuando un delfín muere Y se suicida Los demás Hacen el caníbal ¿Vale? Los demás hacen el caníbal Más que nada Por una Una parte de la inteligencia Que le han puesto Que es para que jueguen Con cosas que flotan Y cosas que flotan Entran también Los peces flotantes Y cuando muere un delfín Sale un pez flotante Entonces Ahora lo veréis Ahora lo veréis Voy a hablar un poquito Sobre el delfín Mientras que alguno Se intenta suicidar ¿Vale? De acuerdo Ahí está Ahí está Ahí está Uy Esto quiere ir a ver A ver Ahí está No 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 ha soltado No ha soltado Es que no No siempre lo suelta No siempre lo suelta O Sí Sí Es que lo ha soltado Es que están jugando con él Es que ya están haciendo Ah no No Es una De eso Es una Remolacha Esa ¿Dónde se ha sacado la remolacha? Yo estoy a ti Para que juegue Ah mira Ve Sí que por eso Por eso Pues no está jugando Con consigo Con los O sea No está haciendo el caníbal Vale Vamos a poner Uno por aquí Espero que esto Se quede aquí En esta parte Y lo vemos ¿Vale? Lo va a morir No Yo sé que se va a morir Tina Pero es que Es la única manera De comprobar Lo que estoy diciendo Porque es que es muy gracioso Tío Ahí va Ahí va Sí Mira Ha soltado un pez Y mirad Como juegan con él Mirad Son caríbales Tío Juegan con el cadáver Del otro delfín Mirad 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 O cuando se muere Alguno de ellos Si atacas a uno Todos los que te acercan Te van a atacar Así que Tina Vamos a hacer la prueba ¡Uh! Bien Pues ponte ahí Ponte en su rival Survival Survival Aquí Vale Pues pégale a un delfín Pégale a un delfín Vale Tírala a pegar un delfín Pégale otra vez Pégale otra vez Te voy a nadar con ellos ¿Vale? Pégale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mira cómo ataca Mira cómo ataca Mira, mira, mira Lo persiguen Lo persiguen ¡Oh! ¡Que viene mal! ¡What! ¡Oh! 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 Esto me recuerda un capítulo de los Simpsons Tío Eh En fin Chicos Como veis Los delfines se defienden Y se defienden entre sí También Tipo Tipo Pigman ¿Vale? O sea Que cuando Pegas a uno Los demás Si no estás jugando Con los cadáveres De los otros Te pegan también Eh Y después también Saltan sobre el mar Y entre obstáculos En el agua Y además Te siguen Cuando pasas cerca Montando en una barca Así que vamos a salir por aquí ¡Qué guay! Vamos a poner Unos cuantos delfines Por esta parte ¿Vale? ¿Te puedes domesticar? Como veis Saltan en el mar Pero si estamos en una barca Y andamos Mirad, 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 mirad Se vuelven loquísimos, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad A ver Me voy a acercar a ellos Me voy a acercarme a ellos A ver si Ahí va Mirad como saltan Mirad como saltan Saltan un montón Cuando yo estoy por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Empiezan a saltar como Mira, voy a poner Algún que otro delfín más ¿Vale? Voy a poner más delfines por aquí Y mirad como saltan Mirad, mirad, mirad Pero que se clavan en la tierra Y todo ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Están loquísimos, tío Mirad como saltan Bueno, chicos Como veis Esto es lo que hacen los delfines Podrían ser más listos Sí, pero Pero no lo son Así que Esta es la de Snapshot Yo creo que ya he terminado Con todo esto Y ahora Espero que os haya volado Un montón que este vídeo Así que pueden pulsar Like y favoritos Suscribiros Si queréis más Ver más vídeos como este Y nada más Suscribiros al canal de Tira También que estará en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!